El Evangelismo Este día hablaremos de la importancia del Evangelismo. El Evangelismo no es un método. Parece que esta frase es un poco extraña. Pero la verdad es que, sencillamente, porque el Evangelismo, en su esencia, no es un método, sino una pasión del alma, del verdadero discípulo de Jesucristo. En la Biblia encontramos que Jesús usó varios métodos. Pero puede ser que la Iglesia haya desarrollado varios seminarios y varios métodos de Evangelismo. Pero si no tiene la visión y la pasión de evangelizar, nunca podrá realizarlo. O puede ser que una Iglesia subdesarrollada, hablando de la formación formal, no esté capacitada para ello. Pero si su pasión es el Evangelismo y es evangelizar, el resultado se dará en esa Iglesia. Este mismo factor también afecta el resultado del Evangelismo. Puede contarse con un método muy bueno, pero si no existe una correspondencia con la vida, con la actitud, la forma de la persona que presenta el Evangelio, difícilmente tendrá un impacto evangelístico. En la misma forma puede ser que la persona que evangeliza tenga una metodología muy inadecuada, pero su amor y sinceridad resplandecerán a pesar de todo y habrá un resultado positivo. El Evangelismo no es un programa, sino una pasión. No depende del método, sino de la condición del corazón del evangelista. Es para todos llevar a cabo la obra de evangelización desde la perspectiva del mandato de Jesús de ser testigo. Entonces, cuando usted lee la palabra evangelista, entiéndase que se está haciendo referencia a usted y a todos los verdaderos seguidores de Jesucristo.